Bueno, pues ya ha caído, o sea, primera en oro, el sábado en Oviedo, y bueno, pues esta noche queríamos invitar tanto al técnico, a Rubén Perelló. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Diego, buenas noches. También saludamos a la presidenta, Matilde Cuenca. Mati, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Diego, muy bien. Sonrientes, Rubén, ganando en confianza. Bueno, la gente decía, ya era hora, ¿no? De que llegara la primera victoria, Rubén. Bueno, la verdad que muy contentos, sobre todo por los chicos, porque creo que llevan, desde que empezamos el proyecto y en pretemporada, trabajando muy duro. Esto es deporte, no siempre el trabajo tiene como recompensa las victorias, pero creo que llegaba el momento y nos merecíamos el poder sumar ya la primera. Y bueno, fue el sábado pasado en un campo histórico, en Pumarín, y la verdad que esperemos que sea la primera de unas cuantas. Mati, el partido en Lleida, el partido en Coruña, se quedó ahí en tablero, como se suele decir en el argot del básquet, pero bueno, finalmente, aunque sea en esa jugada final, la meta tablero también es Betinovic, pero bueno, la primera victoria ya está aquí, era un poco también lo que ansiaba, ¿no? La afición y el club. Sí, la verdad que sí. El club estaba tranquilo, porque realmente sonreímos ahora, pero venimos sonriendo desde que empezamos la liga, ¿no? Porque el hecho de estar en una categoría como el Eforo ya es para estar uno contento y orgulloso, ¿no? Pero la verdad que, bueno, pues como bien dice Rubén, por ellos, porque están trabajando duro, porque todos los partidos se lo proponen, están peleando, están compitiendo y que por una ocasión ya haya caído de nuestro lado la victoria, ayuda a esa confianza y a cerciorar que ese trabajo, pues poco a poco va teniendo recompensa para ellos, sobre todo. Pues ya que estamos viendo imágenes, ese resumen del partido en Oviedo que podíamos destacar, el equipo fue vencedor en tres de los cuatro cuartos, ¿no? del partido. Sí, bueno, yo creo que hicimos un partido muy serio, como lo estamos haciendo sobre todo fuera de casa, donde estamos compitiendo a un gran nivel, donde estamos intentando llevar la iniciativa en el juego. Efectivamente, un dato estadístico importante es que fuimos capaces de ganar tres cuartos de los cuatro a un equipo como Oviedo en su casa. Y la verdad que muy bien, ¿no? Hubo un momento, un punto de inflexión, que es cuando nos ponemos nueve abajo en el marcador y el equipo, pues una vez, nuevamente, demuestra ese carácter, ese orgullo, ese nivel de competitividad. No nos dejamos llevar, nos metemos en partido y sobre todo en los últimos minutos creo que somos inteligentes, sabemos jugar muy bien y sobre todo pasamos la presión al equipo rival. Está ahí, bueno, pues la última acción, la canasta de Nicola, que seguramente pase a la historia nuestra del club, como que fue la que consiguió esa primera victoria en la Leopoldo. Mati, ¿se vivió con tensión el partido o escucharlo con tensión? Yo no pude escucharlo, ya te lo digo, ¿no? Estábamos con amigos y demás, y yo sí que estaba escuchando, a veces se le cortaba y yo solo le decía, no me digáis nada, sobre todo en los últimos minutos, cuando acabe, cuando acabe, no quiero saber nada, que se empate, que se iba para arriba, que se iba para abajo, no quiero, no quiero saber nada hasta que termine, ¿no? Porque si no lo puedes ver, el radiador la verdad que es más, bueno, el corazón era adorciendo, con lo cual preferí que no me dijesen nada hasta que no acabara, ¿no? Y entre todos se miraban como diciendo, ¿lo decimos ya o no? Ya bueno, pues la verdad que fue toda una alegría, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes, sobre todo por ellos. Nosotros también, por el trabajo que hoy llevamos haciendo y que te ves a recompensa, ¿no? Pero por ellos, por ellos era una felicidad completa, con ganas de verles la cara diferente, ¿no? De ese trabajo. Pero se dio tensión y es que el no poderlo ver es duro, es duro. Rubén, primera victoria que se completa con ese concepto de histórica, ¿no? Porque es la primera victoria del Club Baloncesto Almanza en esta segunda categoría, ¿no? Sí, la verdad que vamos a tener que hacer un libro histórico de las primeras victorias en EVA, en plata, en oro. Y bueno, yo la verdad que muy contento, ya no solo por la primera victoria y porque creo que el equipo merecía tener una alegría a estas alturas, sino porque verdaderamente lo que implica el poder seguir disputando y disfrutando de la Le Poro y conseguir una victoria de prestigio en un campo como Puarín, ¿no? Lo contaba después del partido, pues jugadores con experiencia como Rafa, como Nico, como Kyle, cuando valorábamos un poco lo que había sido conseguir esa primera victoria. Puarín es un campo muy complicado ante un rival. En las últimas tres temporadas ha quedado cuarto en liga regular, con presupuestos para luchar por Final Four, incluso por la posible plaza de ascenso ACB. Y creo que demostramos desde el minuto uno al minuto cuarenta que íbamos con ganas de hacer un partido serio, con ganas de competir, de poner las cosas difíciles y, ¿por qué no?, de intentar conseguir esa primera victoria que para nosotros iba a ser a la postre clave y fundamental. A final por dos puntos de ventaja y esa acción final que finalmente parece que la roba Bobby Harris limpia, Rubén. Bueno, la verdad que yo ya estaba casi dándole la mano a Javi, al técnico rival, ¿no?, para que fuera todo mucho más rápido y, en caso de duda, yo ya me metía al vestuario. Pero, bueno, la verdad que sí, yo creo que supimos jugar muy bien, sobre todo la última acción. Aún le quedaban dos segundos. Es una acción un poco complicada de ver, pero, bueno, la verdad que en esta vez la moneda cayó de nuestro lado y la verdad que muy contentos porque, bueno, porque yo creo que sumamos la primera y esperemos que sea un punto de inflexión, pues, esta primera victoria en Pumarí. Mati, mañana toca otra batalla. Sí, esta semana va a ser maratoniana. Que es jornada laboral, martes por la noche, a las ocho y media, aquí en el pabellón, frente a Valencia Baloncesto, que también es un hueso muy duro de roer. Sí, en esta categoría creo que todos los equipos, ¿no? Todos los equipos, o sea, cualquiera puede dar la sorpresa y cualquiera puede ganarle a cualquiera, por muy grande que parezca, porque al final es baloncesto y se estudia, no nos estudiamos unos a otros y es el que tengas el día también. Entonces, bueno, todos los equipos muy fuertes. Y el que viene, bueno, pues, Valencia mucho, mucho. Rubén, el viernes ya Saitis decidió con un triple sobre la bocina. Esperemos que mañana no sea así, ¿no? Bueno, esperemos que no. Ojalá tengamos que llegar a un posible final así. Para mí sería muy buena señal. Como decía Mati, Valencia ahora mismo es co-líder de la clasificación, la mejor racha de victorias con cuatro consecutivas, una auténtica selección de la liga con cinco internacionales, con jugadores como Saitis, que ha sido bronce en un nuevo básquet, bronce en un mundo básquet. Su cuarto alero, para que podamos entender un poco la índole y el nivel de este equipo, su cuarto alero es Jordi Grimao, que tiene 320 partidos en la CB y es el jugador que menos minutos disputa en la línea exterior. Entonces, la verdad que lo vemos y es un superequipo, pero queremos darle un poco un prisma diferente, una visión distinta a lo que significa este partido para nosotros. No tenemos nada que perder, sin mucho que ganar. La presión totalmente es para ellos, que es un equipo que va a estar en la CB seguramente la temporada que viene. Ellos sí que tienen que ganar sí o sí. Y con eso vamos a intentar hacer un partido serio, un partido regular, un partido donde nos vayamos sintiendo cada vez mejor, sobre todo en casa, que creo que es una asignatura pendiente en la que nos quitemos esa ansiedad y esa presión por querer hacer un buen partido. Y luego, bueno, pues intentar competir y llegar a un final ajustado. Ojalá tengamos esas opciones y, sobre todo, al final nos quedemos con la sensación de haber dado el 100%. Rubén, cuéntame si quieres a nuestro espectador en la anécdota del domingo. ¿Llegáis de Oviedo aquí a Almanza a las 6 de la mañana y a las 11 ya algunos entrenando? Bueno, fue un poco ya por la tarde. Sí que es verdad que les dimos la mañana libre, pero ya entrenamos por la tarde. La tarde, sí, perdón. Y la verdad que, bueno, no hay nada como conseguir victorias, sobre todo y fuera de casa. Lo celebramos después con una sidra, nada va a salir de Pumarín. Pero había que hacer entrenamiento y, bueno, estuvimos haciendo un regenerativo y, efectivamente, cuando pité para dar el final del entrenamiento, pues siempre doy opción a que puedan estirar. Había baños de contraste o que alguien pudiera seguir tirando o entrenando. La casualidad fue que de los 11 jugadores, 11 quisieron seguir motivados, intentando hacer lanzamientos, entre ellos ayudándose. Y, bueno, esto es lo bonito, ¿no? No hubiera cambiado nada con una derrota porque hubiera estado igualmente orgulloso por el planteamiento nuestro de partido, por cómo estábamos jugando un partido de esa índole, pero sí que es cierto que esta victoria, pues, creo que afianza, sobre todo el trabajo diario, permite ganar en confianza y, sobre todo, pues, al final también merecemos el poder vivir con una sonrisa un día más y esperando, pues, afrontar el partido de mañana. Porque, Mati, después de las primeras cuatro derrotas, será lógico un poco el run-run en el aficionado, ¿no? Los comentarios que se suscitaron, este equipo quizás tenga que dar un paso al frente, ciertas críticas, pero, bueno, finalmente ha llegado la primera victoria y hay que ser conscientes y con los pies en el suelo de dónde se está compitiendo, ¿no? En qué categoría. Pero esto es normal, vosotros lo conocíais también de antemano. Sí, lo hemos dicho desde siempre, desde el inicio, que iba a ser una temporada difícil. Lo venimos diciendo mucho tiempo, en otras temporadas también, y entiendo que la gente, pues, que no se lo cree, ¿no? Pero este año todavía con más razón. Y, sí, pues, comentario de todo tipo. El deporte es así, quiero decirte, el deporte muchas veces se pierde y otras se gana. Nosotros venimos de estar acostumbrados a todo lo contrario. Pero esto es como todo. Al final es deporte, saber disfrutar de una categoría como esta, que no sabemos hasta cuándo nos pueda esto durar. Y es disfrutar de ver estos equipos aquí en Almanza, no te tienes que ir a verlos a ningún otro sitio. Y, además, con un equipo aquí y que podamos pelear y disfrutarlo tal cual. Críticas de todo tipo, de todo tipo. Yo recuerdo un comentario la última vez y alguien me dijo, a ver si levantamos cabeza, ¿no? Y mi expresión o mi respuesta fue, en ningún momento la hemos agachado, en ningún momento, o sea, no la tenemos que levantar porque la tenemos muy alta. Pero sobre todo alta, pero por ese orgullo de poder disputar una categoría como esta y sentir el calor de federación, de todo, ¿no? De todo, de mimarnos, de querernos como equipo recién ascendido, ganándonos el respeto poco a poco. Pero para mí, por esa parte, un orgullo y nuestra cantera. Los niños no podéis saber de, podemos ir a animarles, la peña, qué podemos hacer para que se sientan mejor. Entonces, lo que es mundo básquet y la gente que está, también mucho apoyo. Ha habido crítica, pero también mucho apoyo. Rubén, ¿querías comentar algo? Bueno, yo la verdad que puedo entender, ¿no? Ahora mismo hemos seguido una evolución tan rápida y, como decía el gran Collado, nos hemos acostumbrado a convertir el pan en vino. Y eso, hoy en día, en el deporte profesional es prácticamente imposible. Entonces, por una parte, yo siempre lo he dicho desde el principio, este año debemos aprender a sufrir y vamos a vivir muchísimas derrotas. Entonces, la cuestión es cómo nos vamos a levantar de cada una de ellas y que el equipo y el proyecto se siga asentando en una categoría como la Leporo. Creo que el empezar así nos va a dar un termómetro y un valor mayor a lo que significa que el club baloncesto de Almanza esté compitiendo en una liga tan profesional como la Leporo. Viajamos fuera de casa y todo el mundo habla maravillas de nosotros. Nadie habla de las cuatro derrotas. Por supuesto que no. Esto es una liga 100% profesional y lo voy a seguir repitiendo. Este año cambia todo y debemos acostumbrarnos a que van a llegar derrotas, que el equipo, naturalmente, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir avanzando. Y como profesionales vamos a intentar hacer un buen papel para conseguir la mayor cantidad posible de victorias. Pero vamos a dar valor a lo que decía Mati, a la dimensión ahora mismo que estamos adquiriendo como club, donde estamos llevando el nombre de Almanza por todo el territorio nacional. y disfrutar, disfrutar porque al final esto es un premio. Creo que han sido tres temporadas magníficas y este año también nos toca valorar, pero disfrutar de lo que hemos conseguido en estos años.